El padrino, capítulo final. Eran unos expertos karatecas. Sabía que dichos guardaespaldas eran expertos karatecas. Sus acompañantes eran tan jóvenes y corpulentos que más parecían guardaespaldas que consejeros. Aunque claro está, no se hubieran atrevido a asistir armados a la reunión, se sabía que dichos guardaespaldas eran expertos karatecas. Pero ello no asustaba a los demás jefes de las familias, a quienes les hubiera dado igual que sus colegas llevaran encima amuletos bendecidos por el papa. No obstante, debe señalarse que algunos de estos jefes eran religiosos y creían en Dios. El siguiente en llegar fue el representante de la familia de Boston. Era el único don a quien sus colegas despreciaban. Tenía fama de no portarse bien con su gente y de ser un tramposo. De tomo a lomo. Esto aún podía perdonársele, pero lo que no tenía perdón era el hecho de que fuese incapaz de mantener el orden de su imperio. En el área de Boston había demasiados muertos, excesivas rencillas y gran cantidad de actividades incontroladas. La ley no inspiraba respeto alguno. Si los mañosos de Chicago eran salvajes, los de Boston eran gavoni, es decir, rufianes. El don de Boston se llamaba Dominic Panza. Era de baja estatura y muy gordo. Como Sancho Panza. Como dijo uno de los jefes, parecía un ladrón. El sindicato de Cleveland, quizás el más poderoso de Estados Unidos, en lo que al juego se refería, estaba representado por un anciano de aspecto delicado y cabellos blancos. A sus espaldas le llamaban el judío porque, se sabía, estaba rodeado de colaboradores israelitas. Más que de sicilianos incluso, se rumoreaba que había estado a punto de elegir a un judío como consigliere. Pero que finalmente no se había atrevido, sea como fuere. Y del mismo modo que la familia Corleone era conocida como la banda irlandesa, a causa de Tom Hagen. La familia de Vincent, el Fortaleza. La gran familia de Vincent, Forlenza. Era conocida como la familia judía. Y hay que reconocer que, el mote respondía bastante a la realidad. Su organización era extremadamente eficiente. Y a don Vincent, Forlenza, nunca le había asustado la sangre. A pesar de su aspecto personal tan suave y delicado. Mandaba con mano de hierro, envuelta en guante de terciopelo. Los representantes de las cinco familias de New York fueron los últimos en llegar. Tom Hagen quedó sorprendido al ver hasta qué punto el aspecto de esto será mucho más imponente que el de los jefes de las otras ciudades. Los cinco de New York estaban en las más puras tradiciones sicilianas. Eran hombres de pelo en pecho. Es decir, enérgicos y valientes. Y también, para no desentonar, altos y corpulentos. Los cinco poseían una cabeza leonina, con rasgos acusados y duros. No eran excesivamente elegantes, ni parecían conceder mucha importancia a su aspecto personal. Sino que tenían el aire de despreocupación de los hombres ocupados y carentes de vanidad. Uno de ellos era Anthony Strassi, que controlaba el área de Nueva Jersey y el embarque de mercancía de los muelles del West Side de Manhattan. También sucubaba del juego y contaba con excelentes contactos en el Partido Demócrata. Poseía una flota de camiones con la que obtenía auténticas fortunas debido principalmente a que sus vehículos podían llevar sobrecargas sin miedo que... Algún inspector decidiría impedírselo. Y sus enormes sobrecargos camiones estropeaban la calzada. Su empresa de construcción de carreteras beneficiaría de lucrativos contratos gubernamentales. La reparaba situación era la ideal para cualquier hombre de empresa. Tenía un negocio que generaba otros negocios. Strassi también era anticuado, por lo que nunca había querido saber nada de la prostitución. Y si intervenía en el tráfico de drogas, no lo hacía tanto por deseo propio como obligado por la circunstancia de controlar las muelles de las cinco familias de New York que se enfrentaban a los Corleone. La suya era lo menos poderosa. La que ocupaba una mejor posición. La familia que controlaba el norte del estado de New York, a la que ocupaba de la entrada clandestina de inmigrantes italianos en Estados Unidos a través de la frontera canadiense, la que tenía sus manos en juego en la zona septentrional del estado, y la que ejercía el derecho de veto en las licencias para organizar carreras de caballos. Estaba encabezada por Otilio Cuneo. Este, un hombre de aspecto sosegado, rostro redondo y cuerpo rechoncho de panadero. Era propietario de una de las principales empresas lecheras del país. Cuneo amaba a los niños hasta el punto de llevar siempre los bolsillos repletos de golosinas para sus nietos y los hijos. La golosina que más le gustaba a nuestro amigo Cuneo eran unas ricas y deliciosas gominolas. Y los hijos o nietos de sus asociados se tocaba con un número, un sombrero de fialtro, y con él, el ala de vuelta todo hacia abajo, como si fuera un sombrero femenino para el sol, que contribuía a que su cara pareciese aún más redonda y jovial. Era uno de los pocos jefes que nunca había sido arrestado y cuyas verdaderas actividades nunca habían estado bajo sospecha. En alguna ocasión había formado parte de comités cívicos y nombrado Hombre de Negocios del Año en el estado de New York por la Cámara de Comercio. El más firme aliado de la familia Tataglia era Don Emilio Barsini. Controlaba una parte del juego en Brooklyn y Queens. Todas las actividades de la zona de Stating Island y las agencias clandestinas de apuestas del Bronx y Westchester eran un hombre muy duro. Además, tenía intereses en la prostitución y el tráfico de drogas. Tenía muy buenos contactos con Cleveland y la costa oeste. Y era uno de los pocos hombres bastante inteligentes para interesarse por Las Vegas y Reno. Las ciudades abiertas de Nevada tenía asimismo intereses en Miami y Cuba. Después de la familia Corleone, era quizás la más fuerte de New York y por lo tanto del país. Su influencia llegaba incluso a Sicilia. Estaba metido en todas las actividades ilegales. Se rumoreaba que tenía intereses incluso en el Wall Street. Desde el comienzo de la guerra había apoyado a los Tataglia con dinero e influencia. Se rumoreaba que tenía intereses incluso en el Wall Street. Desde que, desde el comienzo de la guerra, había apoyado a los Tataglia con dinero e influencia. Ambicionaba reemplazar a Don Corleone como el más respetado y poderoso jefe de la mafia y hacerse parte del imperio de aquel. Era un hombre muy parecido al padrino, pero más moderno, más sofisticado, contaba con la confianza de todos los miembros de su familia, y aunque irradiaba una tremenda y fría energía, carecía de la cordialidad de Don Corleone. En aquel momento el hombre más respetado del grupo tal vez fuera él. El último en llegar fue Don Philip Tataglia, El jefe de la familia que se había atrevido a desafiar el poder de los Corleone al apoyar a Sollozo, y que había estado a punto de triunfar. Sin embargo, los otros no le tenían en un concepto muy elevado. Se sabía que se había dejado dominar por Sollozo, y se le consideraba directamente responsable del actual malestar que formaba tan negativo. Influía en los negocios de las familias de New York. Tenía 60 años. Y era un conquistador empedernido. Naturalmente, mujeres no le faltaban, pues la familia Tataglia se dedicaba al negocio de la prostitución. También controlaba la mayoría de los nightclubs de Estados Unidos. Cuando le interesaba promocionar a un artista, la hacía actuar en los mejores locales de las más importantes ciudades del país. Y varias empresas discográficas que tenían bajo contrato las más prometedores cantantes, sin embargo, la principal fuente de ingresos de la familia era la prostitución. Los otros jefes encontraban desagradable su personalidad siempre se quejaban. De los gastos, facturas de la lavandería, toallas, etc. Que se comían todas las ganancias, aunque olvidaba decir que la lavandería era suya. De las chicas que eran perezosas e indignas de confianza, ya que unas huían, otras se suicidaban. De los rufianes que eran traidores y deshonestos. Y no sabían lo que significaba la palabra lealtad. Según él, era difícil encontrar buenos colaboradores a los jóvenes sicilianos. No les gustaba ese tipo de trabajo, pues consideraban que abusar de las mujeres era una vileza. Pero en cambio eran capaces de cortarle el cuello a cualquiera por el motivo más mínimo. Los muy imbéciles por todo ello, los colegas de Philip Tadaglia, encontraban a este muy simpático. Bueno, más bien al contrario. Encontraban antipático. Sus quejas más lastimadas las reservaba para las autoridades que tenían el poder de conceder o negar licencias para expender licores en sus clubs. Juraba que había hecho más millonarios él con el dinero que pagaba a los guardianes de los sellos oficiales que Wall Street con sus operaciones financieras. No dejaba de ser curioso el hecho de que su casi victoriosa guerra contra la familia Corleone no lo hubiera acarangeado. El respeto que creía merecer, en realidad todos sabían que su fuerza había procedido primero de sollozo y luego de la familia Barcini. No obstante lo cual, y a pesar de tener a su favor el factor sorpresa, no había podido vencer. Y eso era otra prueba contra él. Si hubiese sido más eficiente, no habría habido necesidad de convocar la muerte de don Corleone habría significado el fin de la guerra. Philip de Taglia y don Corleone, que habían perdido sendos hilos, sendos hijos en aquella guerra. Se saludaron con una leve inclinación de cabeza. Los dos, los presentes, estaban pendientes de la reacción del segundo de aquellos. Intentaban descubrir qué huella de debilidad habrían dejado en su rostro las heridas y las últimas derrotas. Y se esforzaban en adivinar si el don buscaba la paz. Porque ahora que su hijo había muerto debía de sentirse derrotado y cada día más débil. Pronto saldrían las dudas. Hubo profusión de saludos, se sirvieron bebidas y pasó otra media hora antes de que don Corleone tomara asiento en la cabecera de la pulimentada mesa de enogal. Discretamente, Hagen se sentó a la izquierda del don, pero un poco atrás. Los otros jefes ocuparon también los lugares que les habían sido destinados, con sus consulieri, sentados detrás de ellos, dispuestos a ofrecer su consejo en caso de necesidad. Don Corleone fue el primero en hablar. Y lo hizo como si nada hubiese ocurrido, como si no hubiese sido gravemente herido, como si no le hubiesen matado a su hijo mayor. A juzgar por sus palabras, nadie habría dicho que su imperio estaba tambaleándose y su familia dispersa, ya que Freddy se hallaba en el oeste, bajo la protección de la familia Molinari y Michael en las áridas tierras de Sicilia, escondido, con toda naturalidad, en dialecto siciliano, dijo, quiero darles a todos las gracias por haber venido. Considero que este hecho como un favor personal y por ello quedo en deuda con ustedes, con cada uno de ustedes. Ante todo, quiero que sepan que no estoy aquí para discutir ni para convencer, sino para dialogar. Y como hombre razonable que soy, haré en cuanto esté a mi mano para que nos despidamos siendo amigos. Les doy mi palabra de que así pienso hacerlo. Y aquellos de ustedes que me conocen bien saben que nunca falto mi palabra. Ahora, vayamos al grano. Todos nosotros, hombres de honor, por lo que nos era necesario firmar documento alguno después de todo, no somos abogados. Hizo una pausa. Ninguno de los otros jefes habló. Algunos fumaban, otros bebían, pero todos eran hombres que sabían escuchar y que, sin excepción, se habían negado a aceptar las leyes de la sociedad. Eran hombres que no se dejaban dominar por nadie. y nadie era capaz de dominarlos. A menos que ellos se lo permitiesen. Eran hombres que, para mantener su independencia, llegaban al asesinato de ser necesario. Solo la muerte podía doblegar su voluntad o la razón. Don Corleone suspiró. y prosiguió. El cómo se ha llegado a esta situación no importa. Ha sido una locura pasajera. Han ocurrido cosas que te nunca debieron ocurrir. Y por eso las considero errores innecesarios. El cómo se ha llegado a esta situación no importa. Pero dejen que les diga lo que me ha ocurrido tal como lo veo yo. Hizo una pausa para ver si alguien tenía algo que afectar el hecho de que contra su versión de lo ocurrido. Ya estoy completamente restablecido gracias a Dios y tal vez pueda ayudar a resolver este asunto a satisfacción de todos. Quizás mi hijo era demasiado violento. Demasiado testarudo. Me guardaré mucho de afirmar lo contrario. Pero esto es otro asunto. Permítame que les diga que soy oso vino a proponerme a un negocio pidiéndome dinero mi dinero e influencia y diciéndome que la familia Tataglia también participaría en el mismo. Era algo relacionado con el tráfico de drogas. Negocio en el que no estoy interesado pues soy un hombre tranquilo y los narcóticos son algo muy complicado. Así se lo expliqué a Soyoso con todo respeto hacia él y la familia Tataglia le dije no pero amablemente. Le dije que su negocio y el mío eran distintos pero no que tuve algo que objetar a que se negara la vida con las drogas. Él lo tomó a mal y con ello consiguió llegar la desgracia a nuestras familias. Bien así es la vida todos podemos contar historias tristes y la desgracia yo no pienso hacerlo. Don Corleone hizo otra pausa y a una señal suya Hagen le sirvió un refresco bebió un trago y continuó deseo que haya paz Tataglia ha perdido un hijo y yo también así pues que estamos igualados qué ocurriría si la gente no olvidara sus agravios y rencores esa precisamente ha sido la cruz de Sicilia donde los hombres están tan ocupados en sus vendeti que no tienen tiempo de ganar el sustento para sus hijos es una locura así pues propongo que dejemos las cosas así como antes nada he hecho para descubrir a quienes traicionaron y a quienes mataron a mi hijo si hay paz no la tendré tengo hijo tengo un hijo que no puede regresar a casa y debo recibir garantías de que cuando vuelva no correrá peligro de que las autoridades lo detengan una vez que hayamos arreglado este punto señores creo que podemos hablar de otros asuntos que a todos interesan yo estoy convencido de que esta reunión será beneficiosa para todos y terminó su parlamento confesando con un gesto expresivo eso es lo que deseo de corazón había hablado muy bien era el don Corrione de siempre razonable flexible suave pero todos se habían dado cuenta de que había dicho que volvía a disfrutar de buena salud lo que significaba que no se consideraba derrotado a pesar de las desgracias sufridas también notaron todos que había dicho que no vale la pena discutir otros asuntos si no se comprometían a garantizar la paz y finalmente todos recordaban que habían solicitado que todos siquiera como antes es decir que los Corrione conservaran su imperio a pesar de los reveses de los últimos tiempos quien respondió a don Corrione no fue Tataglia sino Emilio Barcini habló en tono áspero que no rudo ni insultante todo lo que ha dicho es cierto pero hay algo más don Corrione es demasiado modesto el hecho es que Sollozo y los Tataglia no podían emprender su nuevo negocio sin la ayuda de don Corrione su negativa la consideraron como una ofensa no es culpa de don Corrione naturalmente pero lo cierto es que los jueces y los políticos que estarían dispuestos a recibir favores de don Corrione aún tratándose de drogas no permitirían que influyese sobre ellos nadie que no fuera él Sollozo no podía operar si no contaba con la seguridad de que nadie se metería con sus hombres eso lo sabemos todos pues de otro modo seríamos pobres como las ratas y ahora que las leyes son más severas y los jueces y los fiscales se muestran tremendamente duros cuando uno de nuestros hombres cae en sus garras las drogas son peligrosas hasta un siciliano puede quebrantar la omerta y decir todo lo que sabe si lo sentencian a 20 años y eso no puede ser don Corrione controla todo ese aparato por lo tanto su negativa a permitirnos usarlo es impropia de un amigo equivale a quitar el pan de la boca a nuestra familia los tiempos han cambiado ya no es como antes cuando cada uno podía seguir su camino sin preocuparse de los demás si Corrione tiene los jueces de New York debe compartirlos con nosotros puede pasarnos factura por darle servicio naturalmente pues después de todo no somos comunistas pero debe dejarnos sacar agua del pozo ni más ni menos cuando Barcini terminó de hablar se produjo una pausa no podía volverse a la situación anterior lo más importante lo que Barcini había dicho sin decirlo era que si no se llevaba a un acuerdo de paz se uniría abiertamente a los Tataglia en la lucha contra los Corrione y había señalado que la vida y la fortuna de todos ellos dependía de que se ayudaran mutuamente y que una negativa en ese sentido era como un acto de agresión los favores no se pedían a la ligera por lo que tampoco podía negarse con ligereza amigos míos repuso don Corrione si me negué no fue por mala voluntad todos ustedes me conocen cuando cuando me he negado a negociar en aquella ocasión sin embargo tuve que decir no ¿por qué? porque pienso que el asunto de las drogas será en el futuro nuestra perdición el tráfico de drogas está muy mal visto en este país no es como el whisky el juego o las mujeres tres cosas que la mayoría de la gente quiere y que solo son prohibidas por los personavantes de la iglesia y el gobierno las drogas son peligrosas para todos para todos los que intervienen en ellas podrían perjudicar los demás negocios por lo demás permítame que les diga que me halaga que se considere que puedo influir tanto sobre jueces y políticos me gustaría que fuese cierto poseo cierta influencia es verdad pero muchas de las personas que respetan mis consejos dejarían de hacerlo si en nuestras relaciones se mezclaran las drogas tienen miedo de verse envueltos en este negocio que además va contra sus cimientos los policías que nos ayudan en el juego y otras cosas no nos ayudarían tratándose de narcóticos tenganlo por seguro así pues pedirme un favor relacionado con las drogas equivale a pedirme que me perjudique a mí mismo sin embargo estoy dispuesto a hacerlo si todos ustedes lo consideran indispensable para arreglar otros asuntos cuando don Corleone hubo terminado de hablar buena parte de la atención que reinaba en la sala desapareció había creído había cedido el punto más importante y ofrecía su protección en el negocio de las drogas de hecho aceptaba la prostitución una gran proposición de sollozo ofrecía su protección en el negocio de las drogas sólo que ahora eran familias más importantes del país que le hacían las propuestas se sobreentendía que él no participaría en la fase operativa ni a diferencia de lo que sollozo había deseado invertiría dinero alguno en ello sólo prestaría su influencia de todos modos era formidable concesión el don de los ángeles Frank Falcon se dirigió a la audiencia no hay forma de evitar que la gente se dedique a este negocio lo hacen por su cuenta y riesgo y como es natural se meten en dificultades el asunto de las drogas resulta irresistible pues es mucho el dinero que se puede ganar y si bien es peligroso el peligro es todavía mayor si no se interviene nosotros por lo menos nuestra intervención es garantía de una mejor organización con los riesgos disminuirán el dedicarnos a los narcóticos no es tan malo después de todo pues debe existir un control una protección una organización no podemos dejar que cada uno haga lo que le dé la gana la anarquía nunca ha sido beneficiosa el don de Detroit mejor dispuesto hacia la persona de Don Corleone que cualquiera de los otros jefes habló también en contra de la posición de su amigo en aras de la razón no creo en las drogas dijo durante años he estado pagando más de lo debido a mi gente para que no se sintiera tentada de meterse en ese negocio pero todo ha sido inútil llega alguien y les dice tengo nieve si pones tres mil o cuatro mil dólares puedes ganar cincuenta mil ¿quién es capaz de resistir la tentación? y están tan ocupados con las drogas que hacen mal el trabajo por el que les pago las drogas dan más dinero y creo que los beneficios serán cada vez mayores como no hay forma de pararlo debemos controlarlo y procurar que sea respetable no quiero que se vendan drogas cerca de las escuelas no quiero que se vendan a los niños eso sería una infamita en mi ciudad yo trataría de limitar el uso de droga a los negros son los mejores clientes los que crean menos problemas al fin y a la postre unos animales no respetan a sus esposas ni a sus familiares ni siquiera se respetan a sí mismos dejémosles que se sacien de drogas debemos llegar a un acuerdo no podemos permitir que cada uno haga lo que le venga en gana el discurso del don de Detroit fue recibido con murmullos de aprobación hacia había puesto el dedo en la llaga por mucho que se pagara era imposible mantener la gente apartada de los narcóticos con lo que había dicho que los niños habían dado nueva prueba de su sensibilidad y su buen corazón aunque bien mirado a quien se le ocurriría vender drogas a los niños de donde sacarían esos el dinero lo que había dicho de los negros era hablar por hablar se consideraba que los negros carecían de fuerza que el que toleraran que la sociedad los mirase como ciudadanos de segunda demostraba que no contaban por ello al mencionarlos así el don de Detroit había demostrado que no sabe distinguir lo importante de lo que no era todos los jefes hablaron y coincidieron en afirmar que el tráfico de drogas no les gustaba pero puesto que era imposible evitar que existiera lo mejor era controlarlo había mucho dinero en juego tanto que siempre existirían hombres que se arriesgaran a todo para conseguirlo la naturaleza humana no podía cambiarse de modo que se decidió permitir el tráfico de drogas y se acordó que don Corleone proporcionaría una cierta protección legal en este mientras que los Barcini y los Tataglia se harían cargo de la mayor parte de las operaciones importantes una vez de acuerdo en el tema de los narcóticos los reunidos pasaron a discutir otros asuntos los problemas a resolver eran muchos y muy complejos se acordó que las Vegas y Miami debían ser ciudades abiertas es decir que cualquiera de las familias podía operar en ellas todos coincidían en que eran las ciudades del futuro se resolvió asimismo que no se permitirían actos violentos de dichas ciudades de modo que a los delincuentes se los escarmentaría para que se marcharan a otra parte cuando fuera necesario ejecutar a alguien cuya mente y muerte pudiese causar demasiado revuelo habría que contar con la aprobación de los reunidos con el cónclave los soldados tendrían que abstenerse de matarse unos a otros por venganzas en cuestiones personales las familias ayudarían mutuamente en cuestiones tales como préstamo de ejecutores soborno de jurados etcétera es decir en todas aquellas materias que en ciertos casos eran de vital importancia llegar a acuerdos en ese sentido llevó mucho tiempo finalmente don Barcini pensó que había llegado el momento de poner fin a la reunión así pues eso es todo dijo hemos alcanzado la paz que es lo importante y bastantes acuerdos ahora quiero presentar mis respetos a don Corleone en honor a su justa fama de hombre de palabra si en el futuro se producen otras diferencias volveremos a reunirnos no hay necesidad de cometer locuras por mi parte lo pasado ha pasado y estoy muy contento de que todo se haya arreglado solo Philip de Taglia no se mostraba muy satisfecho se volvió a tallar la guerra la muerte de Santino Corleone le convertía en el hombre más vulnerable del grupo por vez primera don Cadataglia se extendió al hablar he dado mi conformidad a todo cuanto se ha decidido aquí afirmo estoy dispuesto a olvidar las desgracias que he sufrido pero quisiera que Corleone puntualizara ciertas cosas intentará vengarse si pasado el tiempo su posición se hace más fuerte olvidará que nos hemos jurado amistad como puedo estar seguro de que dentro de tres o cuatro años no pensará que las circunstancias lo han obligado a aceptar este acuerdo considerándose por lo tanto libre de como todo compromiso habremos de estar permanentemente en guardia o por el contrario podemos podremos estar tranquilos puede don Corleone darnos su palabra como yo doy la mía fue entonces cuando el don Corleone pronunció uno de esos discursos que son largamente recordados en él reafirmó su posición como el hombre con más visión del futuro de todos allí presentes así como el que poseía más sentido común su palabra era sinceras y llegaron al corazón de todos los presentes fue entonces cuando acuñó una frase que se haría famosa aunque el público no tuvo conocimiento de aquella hasta pasados diez años por vez primera don Corleone se puso de pie para dirigirse a los reunidos no era alto y estaba un poco delgado debido a los días pasados en cama no obstante aún cuando saltaba a la vista que había envejecido no cabía duda de que había recuperado su antiguo vigor tanto físico como mental que clase de hombre seríamos si careciéramos de la facultad de razonar comenzó seríamos como las bestias de la selva pero la razón prescinde en todos nuestros actos podemos razonar el uno con el otro podemos razonar con nosotros mismos de que me serviría reanudar la hostilidad de reanudar la violencia mi hijo está muerto y su muerte es una desgracia que debo soportar porque tendría que hacer que el mundo sufriera conmigo doy mi palabra de honor de que no intentaré vengarme y olvidaré las ofensas pasadas saldré de aquí lleno de buena voluntad permítame decirles que debemos velar siempre por nuestros intereses todos nosotros los hombres somos hombres sin un pelo de tontos que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los poderosos y hemos tenido suerte en este país la mayoría de nuestros hijos han encontrado una vida mejor algunos de ustedes tienen hijos que son profesores científicos músicos sus nietos serán tal vez los nuevos peso novante pero ninguno de nosotros quiere que sus hijos sigan nuestros pasos porque sabemos que cuan dura es la vida cuan dura está esta vida todos creemos que ellos pueden ser como los demás que nuestro valor servirá para proporcionarles su posición y seguridad tengo nietos y espero que sus hijos lleguen a ser gobernadores o incluso presidentes quien sabe en américa todo es posible pero debemos empezar a luchar para ponerlos a la altura de los tiempos ya ha pasado la hora de las pistolas y los asesinatos debemos ser astutos como los demás hombres de negocios y ello repercutiría en beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos no tenemos obligación alguna con respecto a los pesonovante que se consideran a sí mismos como rectores del país que pretenden dirigir nuestras vidas que declaran las guerras y nos dicen que luchemos por el país porque en realidad lo que quieren es defender sus intereses personales porque debemos obedecer unas leyes dictadas por ellos para su propio beneficio y en perjuicio nuestro y con que derechos se inmiscuyen cuando pretendemos proteger nuestros intereses nuestros intereses son cosa nuestra nuestro mundo es otra cosa nuestro mundo es cosa nuestra y por eso queremos ser nosotros quienes lo rían por lo tanto debemos mantenernos unidos pues es lo único el único modo de evitar interferencias o de lo contrario nos dominarían como dominan ya millones de napolitanos y demás italianos de este país por esa razón resuelvo no vengar la muerte de mi hijo el bien común es lo primero juro que mientras yo sea el jefe de esta familia ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los aquí presentes salvo que la provocación sea intolerable estoy dispuesto a sacrificar mis intereses comerciales en aras del bien común esa es mi palabra de honor y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre sagrada pero tengo un problema personal mi hijo menor se ha visto obligado a huir acusado de las muertes de sollozo y de un capitán de la policía debo hacer cuando esté en mi mano para que regrese a casa libre de esos cargos falsos y sé que ese es un problema exclusivamente mío si he de buscar a los verdaderos culpables o en todo caso convencer a las autoridades de la inocencia de mi hijo es posible que los testigos rectifiquen de sus declaraciones que se retracten de sus mentiras repito que es un asunto que debo resolver yo y creo que finalmente mi hijo podrá regresar bien pero quiero que sepan que entre mis defectos se encuentra el de ser un hombre supersticioso es ridículo lo sé pero no puedo evitarlo y si mi hijo menor sufriría algún desgraciado percance si algún policía lo matara accidentalmente si lo encontraran colgado en su celda si se aparecieran nuevos testigos de cargo me superstició creer que ello se había debido a la mala voluntad de alguno o algunos de los aquí presentes quiero decirles más si mi hijo resulte rayo culparé de ello los aquí reunidos si su avión cae al mar o su barco se hunde en las profundidades del océano si contrae unas fiebres mortales o si su automóvil es arrollado por un tren o si se enferma de mi amigo el 19 mi ridícula superstición me hará creer que la culpa la tienen ustedes señores esa mala voluntad es mala suerte no podría perdonarla jamás aparte de eso les juro por el alma de mis nietos que nunca romperé la paz que hemos acordado pues después de todo somos o no somos mejores que esos pesonovante que han matado a millones y millones de personas en nombre de la patria pronunciadas estas palabras don Corleone se acercó a Philip Tataglia Tataglia se levantó y los dos hombres se abrazaron y se besaron en las mejillas los otros jefes se pusieron de pie y después de aplaudir se estrecharon mutuamente las manos celebrando la amistad de don Corleone y don Tataglia recientemente esa ya de amistad tal vez no fuese muy calurosa pero es irrespetable aunque jamás se cruzarán regalos de navidad por lo menos tampoco se matarían el uno al otro en su mundo esa amistad era suficiente dado que su hijo Freddy estaba en el oeste bajo la protección de la familia Molinari concluida la reunión don Corleone dio las gracias al don de San Francisco y por lo que se le dijo comprendió que Freddy se encontraba muy bien en aquella ciudad entre otras cosas porque tenía mucho éxito con las mujeres también parecía poseer grandes condiciones para dirigir un hotel con lo que don Corleone quedó agradablemente sorprendido al igual que ocurre a muchos padres cuando se enteran de que sus hijos poseen talentos que ellos desconocían realmente las grandes desgracias tienden a veces su compensación Corleone dijo al don de San Francisco que le debía un gran favor por haber protegido a Freddy y que echaría mano de toda su influencia para que pudiera seguir controlando las carreras de caballos en el oeste más allá de los cambios que en el futuro se operarían en las estructuras políticas esta garantía era muy importante pues las autoridades luchaban contra el monopolio ejercido por los Molinari en los hipódromos y además los de Chicago no paraban de interferir pero la influencia de don Corleone llegaba incluso hasta aquellas tierras salvajes así que su promesa equivaldría a un valioso regalo era ya de noche cuando don Corleone Tom Hagen y el chofer y guardaespaldas Rocco Lampone llegaron a la finca de Long Beach cuando entraban en la casa don Corleone dijo a Hagen nuestro chofer Lampone creo que es un hombre valioso quiero que lo tengas en cuenta Hagen no pudo evitar sentirse extrañado Lampone no había pronunciado una sola palabra en todo el día ni siquiera se había dirigido la mirada a sus dos pasajeros eso sí era un buen chofer y se había comportado a la perfección abriendo incluso la puerta al don para que se apeara pero este lo hubiera hecho cualquier chofer conocedor de su oficio estaba claro que el don había advertido algo que a él se le había escapado el don despidió a Hagen no sin antes indicarle que quería verlos después de cenar y que durmiera poco que duerma un poquito pues la reunión se prolongaría hasta altas horas de la noche a aquella allá asistirían Clemenza y Tecio que no llegarían antes de la día de la noche les indicó también que informara a los dos capo régime de lo que se había hablado con la conferencia con los otros jefes de las familias a las 10 en punto y el don ya estaba esperando la llegada de los tres hombres en su despacho delante de su teléfono especial sobre la mesa había una bandeja con botellas de whisky y hielo y soda cuando se hubieron presentado el don dijo esta tarde hemos acordado la paz he dado mi palabra de honor y eso debería ser suficiente para todos pero nuestros amigos no son muy de fiar por lo que tendremos que permanecer en guardia no debemos exponernos a más sorpresas desagradables volviéndose hacia Hagen añadió ¿ha dejado libres a los rehenes de Boshishio? volviéndose hacia Hagen añadió ¿has dejado libres a los rehenes de Boshishio? he llamado a Clemenza en cuanto he llegado a casa contestó Hagen Corleone miró al corpulente Clemenza quien hizo un gesto de sentimiento y dijo los he dejado en libertad ahora bien padrino ¿es posible que un siciliano sea tan estúpido como los Boshishio aparentan ser? don Corleone es voz una sonrisa ¿son lo bastante listos para ganar dinero de sobra? ¿para qué iban a hacerlo más? por otra parte los Boshishio no son sólo los causantes de los problemas de este mundo aunque ciertamente carecen de la inteligencia siciliana estaban de buen humor ahora que la guerra había terminado don Corleone preparó bebidas para los cuatro y entre sorbo y sorbo encendió un cigarro no quiero que se haga nada para descubrir lo que le ocurrió a Sonny la cosa ya no tiene remedio y debemos olvidarla quiero cooperar con las otras familias aún cuando ellos supongan un perjuicio económico para nosotros hasta que Michael no esté en casa la paz no debe romperse ni siquiera si nos provocan quiero que recordéis una cosa quiero que recordéis una cosa cuando Michael vuelva su regreso debe ser absolutamente seguro no hablo por los Satagria o los Barcini sino por la policía sé naturalmente que podemos destruir las pruebas que hay contra él el camarero no declarará como tampoco va a hacerlo aquel pistolero o lo que fuera las pruebas reales son lo que menos debe preocuparnos lo que debemos temer son las pruebas fabricadas por la policía ésta cree según algunos confidentes que Michael es autor de la muerte de su capitán muy bien tenemos que pedir a las cinco familias que hagan todo lo posible para que la policía modifique esta creencia los hombres que tienen dentro de la policía deben contar nuevas versiones creo que los otros jefes después de las palabras que he pronunciado esta tarde comprenderán que les interesa acceder a nuestra demanda pero eso no es suficiente debemos procurar que Michael nunca más tenga que volver a preocuparse por la cuestión de la muerte del capitán de otro modo no tendría sentido que regresara así pues pensemos en lo que debe hacerse eso es lo que más importa ahora don Corleone bebió un poco de whisky y prosiguió todo hombre tiene derecho a cometer una locura en su vida pues bien la mía es la siguiente quiero que compremos las tierras y las casas que rodean la finca no quiero que nadie pueda ver mi jardín ni siquiera desde un kilómetro de distancia quiero que se levante una valla alrededor de la propiedad y que ésta se mantenga protegida las 24 horas del día en resumen quiero vivir en una fortaleza a la que sólo pueda acceder por un sitio único por ejemplo una puerta abierta en la valla no volveré a ir a la ciudad a trabajar en pocas palabras voy a iniciar una especie de retiro deseo dedicarme a cultivar mi huerto y a elaborar vino cuando las uvas estén maduras quiero vivir en mi casa sólo saldré para ir de vacaciones o resolver un asunto importante tomando las bebidas debidas precauciones naturalmente pero no me entendáis mal no estoy preparando nada sino que me limito a ser prudente como lo he sido siempre si hay algo que me disgusta es la despreocupación las mujeres y los niños pueden permitirse el lujo de ser descuidados pero los hombres no haced lo que os he dicho y hacedlo con cuidado para que nuestros amigos no se alarmen creo que todo puede hacerse en modo de que parezca natural el don hizo otra breve pausa y tras beber otro trago y dar una larga calada a su cigarrillo prosiguió a partir de ahora iré dejando los asuntos cada vez más en manos de vosotros tres el régimen de Santino será abolido y sus hombres repartidos entre los vuestros eso demostrará a nuestros amigos que deseo la paz en cuanto a ti Tom quiero que envides algunos hombres a Las Vegas para que informen detalladamente de las posibilidades que existen allí infórmame también acerca de Fredo quiero saber cómo le van las cosas me han dicho que está completamente cambiado parece ser que se ha convertido en un cocinero y un mujeriego no tengo nada que ofrecer de joven siempre fue demasiado serio y además nunca ha sido un hombre adecuado para los negocios de la familia bien tal como te he dicho quiero que estudies las posibilidades que ofrecen Las Vegas ¿puedo enviar a Carlo? preguntó Hagen nació en Nevada lo que es una ventaja Don Corleone negó con la cabeza y explicó Mi esposa se encuentra muy sola sin ninguno de sus hijos quiero que Constanza y su marido se instalen en una de las casas de la finca a Carlo le duraremos un empleo de responsabilidad quizás haya sido demasiado duro con él además estoy algo corto de hijos sácale del juego introdúcelo en los sindicatos allí podrás desarrollar un trabajo administrativo y podrá hablar por los codos siempre ha sido muy hablador añadió con un leve sarcasmo Clemenza y yo nos ocuparemos de seleccionar a los hombres para Las Vegas dijo Hagen ¿quiere que le diga a Freddy que venga a pasar unos días a casa? el don negó con la cabeza ¿para qué? replicó ásperamente mi esposa es una buena cocinera dejemos que se quede donde está los tres hombres se movieron en sus sillas incómodos empezaban a darse cuenta que hasta qué punto Freddy había caído en desgracia e ignoraban el motivo de ello don Corleone dejó escapar un profundo suspiro y agregó tengo intención de plantar pimientos y tomates en el huerto este año más de los que podamos comer habrá también para vosotros desde luego quiero un poco de paz un poco de calma a mi edad creo que es lo más conveniente bien eso es todo tomad otra copa si queréis era una invitación a marcharse los tres hombres se levantaron Hagen acompañó a Clemenza y a Tecio a sus automóviles concertó una cita con ambos para discutir los detalles de la operación de Las Vegas y se despidió de ellos luego regresó a la casa pues estaba seguro de que el don estaría esperándolo Don Corleone se había quitado la chaqueta y la corbata y estaba acostado en el sofá se le veía fatigado hizo una seña a Hagen de que tomara asiento y dijo bien conseguiré hay algo que desapruebes de lo que he dicho antes Hagen no contestó de inmediato sino que se tomó unos segundos antes de responder no pero sus planes están abiertamente en contradicción con su manera de ser con su naturaleza usted asegura que no desea saber quién es el responsable de la muerte de Santino dice que no quiere vengarse pero no puedo creerle usted aceptó la paz y sé que hará honor a su palabra pero no puedo creer que esté dispuesto a dar a sus enemigos la victoria que parecen haber conseguido hoy y como no entiendo sus propósitos puedo aprobarlos o desaprobarlos el rostro del don apareció una sonrisa de satisfacción nadie me conoce más que tú Tom dijo y aunque no eres siciliano de sacimiento lo eres por educación todo lo que dices es cierto pero existe una solución y estoy seguro de que no tardarás en descubrirla tiene razón mantendré mi palabra por ello quiero que obedezcas mis órdenes lo más importante Tom es conseguir que Michael vuelva a casa cuanto antes tenlo presente en todo momento explora todas las posibilidades legales y no te preocupes por los gastos cuando Michael llegue a casa debemos estar seguros de que las autoridades no harán nada en su contra consulta a los mejores abogados criminalistas te daré los nombres de algunos jueces que te concederían audiencia en privado hasta entonces debemos cuidarnos de posibles traiciones lo mismo que usted reconoció Hagen opino que no son las pruebas verdaderas las que deben preocuparnos sino las fabricadas si arrestan a Michael cabe la posibilidad de que un policial o más te pueden acabar con él en su celda o bien encargar el trabajo a un recluso tal como yo lo veo no podemos permitirnos el lujo de dejar que lo arresten o lo acusen lo sé lo sé esa es la dificultad pero debemos resolverla pronto en Sicilia hay unos problemas allí los jóvenes ya no escuchan a los viejos y los jefes locales se ven impotentes para manejar a los numerosos deportados de América Michael podría haberse implicado en esta especie de lucha de generaciones he tomado mis precauciones naturalmente y por el momento no corre peligro pero las cosas quizás se empeorasen es una de las razones por las que busqué la paz Barcini tiene amigos en Sicilia amigos que empezaban a interesarse demasiado por Michael busqué la paz para conseguir seguridad de mi hijo no podía hacer otra cosa Hagen no le preguntó a Aldon cómo había conseguido esa información de hecho ni siquiera le sorprendió el que la hubiese obtenido se limitó a decir cambiando de tema si le parece cuando me entreviste con los Tataglia insistiré en que los hombres que se dedican a los narcóticos deben estar fichados los jueces se mostrarían reacios a ser benevolentes con hombres con antecedentes eso es otra cosa de los Tataglia deben serlo bastante inteligentes para prever esa clase de detalles menciónalo sin insistir demasiado en ello haremos que haremos lo que podamos pero si utilizan a un hombre fichado y este cae en manos de las autoridades no veremos un solo dedo para salvarlo no moveremos ni un solo dedo para salvarlo le diremos que no pueden hacer nada además Barcino tiene necesidad de que le adviertan las cosas jamás se compromete es un hombre que nunca se encuentra en el lado de los perdedores nadie sabe que se haya interesado en los negocios de las drogas por ejemplo eso dice mucho a su favor significa que significa eso que estaba detrás de Sollozo y de los Tataglia desde el primer momento Tataglia es un chulo de tres al cuarto nunca hubiera podido vencer a Santino es por eso por lo que no necesito saber qué ocurrió me basta saber que Barcini intervino en el asunto y de los perdedores y de los perdedores y de los perdedores Gracias.